Ha sido un error volver a este barrio de mala muerte. ¿Barrio de mala muerte? ¡No, papá! ¿Qué me has dado a mí? Tú no naciste con un Chanel bajo el brazo. Tú empezaste en la misma casilla que esos chicos. Y ahí se quedarán. ¿Sabes qué me diferencia de esos salvajes? Que yo me lo curré, y estudié, y prosperé. No, te enseñaron lo que nadie les ha enseñado a ellos. Que no son unas mierdas. Que delante de un tablero de ajedrez todos somos iguales. Que luego te convirtieras en una hija de puta, eso ya fue cosa tuya. Alfil por Félix Seis. Jaque mater.